Nuestros amigos de Digifore nos presentan el nuevo módulo de este WMS y Diego Cepeda nos va a explicar de qué se trata Estamos presentando un nuevo módulo que tenemos en Digifore que nos va a permitir introducir una ventaja nueva para la parte forense y búsqueda de video se llama Video Synopsis La idea de Video Synopsis es poder extraer la información de un video muy extenso obtener todos los objetos que han aparecido en el video y reducir con eso la búsqueda es decir, todos los acontecimientos que pudieron estar en 8 horas de video llevarlos simplemente a 30 segundos, a 2 minutos de información concreta en este caso podemos ver como yo puedo filtrar por color y el sistema me va a estar mostrando eventos a lo largo del tiempo 11.48, 10.14, 16.21, 17.5 lo que me va a permitir obtener información de un video muy extenso en un segmento muy pequeño de igual manera tengo la ventaja que puedo filtrar los tipos de objetos que yo estoy manejando en mi video en este caso vamos a filtrar a través de personas y vamos a obtener solamente las personas que estuvieron en la escena con sus diferentes líneas de tiempo 17.43, 11.48, 16.50 y de igual manera podemos filtrar a través de comportamientos en este caso vamos a hacer un análisis para todos los que sigan esta dirección y solo nos muestran los vehículos que siguieron esa dirección en diferentes espacios de tiempo 16.50, 15.55, 11.40 y con esto vamos a obtener información más concreta no vamos a tener que invertir tanto tiempo en una búsqueda y nos va a permitir optimizar esa parte forense en la búsqueda de video es una de las nuevas alternativas que tenemos en nuestra versión número 7.2 bueno mi nombre es Diego Fernando Cepeda somos de la empresa Digifor estamos ubicados en la ciudad de Cali al norte de la ciudad toda la información que necesiten nos puedes escribir directamente al correo info.colombia.digifor.com o a mi correo personal que es diego.cepeda.digifor.com No, 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 no no